¿Qué es la voluntad política? En el final también hablamos de una falta de un sentido de lujencia de transformar la prensa. Como bien se plantea es una necesidad, pero además yo le pondría como adjetivo necesidad estratégica. Si los medios de comunicación en Cuba tienen que replantearse estratégicamente nuevos modelos de gestión ajustados a los nuevos tiempos. Pusimos capacitar a los gestores para que sean líderes del cambio, actualizar los métodos de enseñanza y los planes de estudio, que era algo que se debatía acorde a la realidad de los medios y de las demandas del sistema de prensa, no solo en Cuba sino las tendencias internacionales, garantizar los profesionales que enseñen estas materias. Hablábamos de la dificultad de lograrlo a veces. Nuestros medios hoy, no quiero homogenizar este criterio ni ser categórica, pero muchos de nuestros medios están hoy frente a una descapitalización de su infraestructura. En sus automóviles, en su parque vehicular está muy deteriorado, en sus tecnologías, en sus elementos infraestructurales. Por lo tanto, eso tiene que modificarse en función de que usted pueda modificar las rutinas productivas. Cuando la fuente tiene que garantizarme una serie de cuestiones objetivas y propias para la cobertura de lo que ellos pueden considerar noticia, que a lo mejor para el medio no es noticia, pero que igual van a hacer ese tipo de cobertura. Si vas en el carro de la fuente, si utilizas los medios de la fuente, evidentemente están dictando tu rutina productiva y evidentemente estás cubriendo algo que a lo mejor no es contenido de noticia, pero que sí está marcando la agenda mediática del medio al que tú perteneces. Hay muchos jóvenes líderes y jóvenes en cargos de dirección dentro de la prensa nacional y provincial. Y veíamos el ejemplo de Ailín, el ejemplo de Karina Marrón y de Ailín de Grama, que estaban en esa misma comisión. Pero señalamos un tema importante, que es no convertir tampoco la necesidad en virtud. Muchos de esos jóvenes son talentosos y se lo han ganado por estar ahí. Pero hay también una realidad de que no hay nadie más para asumir los puestos de dirección. Es un castigo fuerte, real, concreto a la irreverencia y un premio en muchas ocasiones inmerecido a la obediencia, sobre todo cuando esa obediencia no es para mejorar las cosas, sino es una obediencia que lo que hace es retrasar una obediencia que no da nada. Y hay una disonancia respecto de las colaboraciones que tiene que haber una claridad. Abordamos con bastante amplitud también la realidad y que somos conscientes de que como jóvenes cubanos somos el principal foco de los proyectos subversivos, pero que tiene que haber también, y la acción concreta que pedíamos era que se informe a los jóvenes, a los jóvenes periodistas sobre estos programas subversivos directamente para que tengan conciencia. En la necesidad de esclarecer muchos temas que impiden o que hoy marcan el trabajo de muchos buenos periodistas que al mismo tiempo se mantienen trabajando para otros medios y trabajan los medios tradicionales, los medios públicos y también trabajan para otros medios, pero no discrepan en discurso y simplemente cambian a lo mejor el tono o cambian la dinámica si es un medio web, pero que nos demuestran que tenemos que acostumbrarnos a vivir con una pluralidad de medios y que esos temas no son temas que nos quitaron, sino que son temas que dejamos de hacer, que dejamos de publicar. En muchas ocasiones están los compañeros involucrados en más de un trabajo, en dos y tres, desgastándose y a lo mejor las fuerzas que pudiera poner en función de su medio, en función de la exclusividad, en función de ese trabajo que queremos, en función de ese cambio de rutina con trabajo mucho más profundo, puede diluirse, puede disiparse, porque se están repartiendo en muchos esfuerzos. Nuestros enfoques concretos os sonaron en el debate y el salario fue acicate sobre estrategias y retos. Temas nobles o indiscretos movieron nuestra opinión, buenas prácticas, gestión y hasta el ingreso al UPEC, pues para tener carnet no es tan amplio el diapasón. El código ético fue modificado en el pleno y el debate estuvo bueno hasta en temas de la red. El objetivo está en pie, replantearnos las aristas de jóvenes periodistas que transforman su visión sobre la prensa y la acción para materializar conquistas. Nuestros colegas artistas llenan mejor el bolsillo y aunque suene ya estribillo, lo anhelan los periodistas. Con realidades distintas debemos unir criterios para no sonar etéreos y ayudar con la verdad a una mejor sociedad que combina acción e ingenio. ¡Gracias! Gracias.